Palabras derivadas, sufijos y prefijos. Las palabras primitivas son aquellas que no provienen de otra palabra y dan origen a otras palabras llamadas derivadas. Algunos ejemplos de estas palabras son pan, agua, árbol, sal, luz, compañero, campana, entre otras. Hay muchas palabras primitivas. Las palabras derivadas son palabras que se forman a partir de una palabra primitiva. Aquí vemos un ejemplo. Vemos la palabra pan y de esta palabra primitiva se puede formar la palabra panadero. ¿Cómo se forman las palabras derivadas? Se construyen con prefijos y sufijos. Vamos a ver qué son los prefijos y los sufijos. Los prefijos son partículas que se añaden delante de la palabra primitiva para formar la palabra derivada. Tenemos esta partícula bis que se le añade delante de la palabra primitiva ya que forma la palabra bisabuelo. Hay muchos prefijos. Veamos algunos de ellos. El prefijo in significa negación, incógnito, contra, oposición, contra, ataque, multi, significa muchos, multicolor. Di, dos, bisabuelo, mono, uno, monosílabo. A significa negación, anormal, anticontrario, a, anticlerical. Red es repetir, repetición, reescribir. Y des significa negación o privación, desorden. Esto que les acabo de mencionar son algunos de los prefijos, aunque hay muchos más. A diario estamos utilizando los prefijos. Aquí tenemos la palabra color. Esta palabra es primitiva. Pero si nosotros le añadimos el prefijo multi, se convierte en una palabra derivada y es multicolor. Palabras derivadas usando sufijos. Los sufijos son partículas que se añaden detrás de la palabra primitiva para formar una palabra derivada. Algunos sufijos son dor, dora, era, ero, ría, hito, hita, comedor, tejedora, cocinera, llavero, peluquería, casita. La palabra primitiva es erro. Pero al pasar a ser derivada, se cambia la o y se le agrega la terminación hito. Queda la palabra errito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!